Para mí la experiencia fue muy positiva, 100% estoy buscando hacerlo otra vez, inclusive ya creo que estoy ahorrando para volver a ir ya sea a Panamá o a otro país, porque sí, sí me gustó muchísimo la experiencia, mucho, mucho. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos al programa donde vamos a hablar sobre el viaje responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de proyecto, diferentes países y todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Bueno, bueno, hoy tenemos un programa súper especial, tenemos a Ana, Ana ha estado en Panamá, Ana ha hecho una entrevista con nosotros que ya la hemos grabado, ahora mismo la vamos a poner, no tiene desperdicio escucharla porque esto es uno de los consejos, una experiencia de las que podríamos decir ejemplares, es el modelo de voluntaria o voluntario que buscamos, que queremos, que por suerte tenemos muchos voluntarios así. Para que una experiencia funcione bien hay que ir con actitud y esto es lo que nos va a contar Ana, así que vamos a escucharla, pero no sin antes dónde hacer un voluntario internacional en www.adventurevoluntary.org, una ONG de utilidad pública para hacer voluntario internacional, prácticas universitarias, viajes en grupo, en familia, con amigos, solo, como queráis, son experiencias súper enriquecedoras, es un turismo solidario que vas a viajar y dentro del viaje vas a hacer actividades de voluntariado, entre otras cosas. Obviamente, ahora sí, muy buenos días Ana, ¿qué tal estás? Hola, todo muy bien, gracias. Bueno, antes de sumergirnos y que nos cuentes tu experiencia como participante, como voluntaria en Panamá, ¿podrías compartir con nuestros oyentes un poco sobre ti, sobre qué te motivó a embarcarte, tu nombre, edad? Bueno, mi nombre es Ana María, soy colombiana, vivo en Estados Unidos, tengo 22 años, la razón por la que decidí embarcarme en esta aventura fue porque precisamente acabé de terminar mis estudios, encontré el espacio perfecto para hacerlo porque a mí siempre me ha gustado mucho hacer este tema de voluntariados, siempre para mí ha sido muy como el devolverle a mi comunidad latina. ¿Podrías describir o darnos un vistazo de cómo era para ti un día típico, un día a día? Bueno, nos levantábamos muy temprano a las, como alrededor de las 6 de la mañana, cada voluntaria se preparaba su desayuno y nos empezábamos a ir hacia la escuela, las escuelas se quedaban como aproximadamente 10 minutos en bus, el horario escolar es de 7 de la mañana a 12 de la tarde. Y bueno, mi mayor rol dentro del salón de clases era apoyar al profesor. Después de eso, o sea, después del horario escolar salíamos hacia la casa, almorzábamos y dependiendo del día, habían dos días a la semana que íbamos a una casa en específico, una familia. Y a los días que no atendíamos a esa casa, en la misma casa de Chame hay una escuelita atrás como en el garaje y también los ayudamos como aproximadamente dos horas. Entonces, por lo que veo, tenemos tareas en una escuela de MEDUCA, que es las escuelas públicas del Ministerio de Educación. Tenemos también apoyo en casas y luego también lo del repasito escolar, que no sé si te han contado que también hay un proyecto para que se convierta todo eso en un multiespacio. ¿Cómo describirías el impacto emocional que dejo en ti y cómo crees que influyen tus acciones o tu actividad en el futuro para el proyecto? Creo que personalmente las emociones que se manejan en el voluntariado son difíciles. Creo que hay que ser muy sinceros en esto. Uno tiene que aprender a manejar eso, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Uno tiene momentos que son muy alegres. Creo que al trabajar con niños te recuerda un poco eso de jugar. Y sí, en general creo que son muchas emociones de gratificación y los niños siempre son muy agradecidos de tu ayuda. También los papás. Los papás son muy agradecidos de que uno esté ahí y le dedique ese tiempo a los niños. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son las cualidades entonces necesarias que una voluntaria como tú, un voluntario, debería poseer para poder enfrentarse a todas estas situaciones que me estás contando? Bueno, creo que la motivación. Creo que la motivación tiene que ser muy clara a la persona que va. Creo que también la imaginación, la creatividad para también proponer distintos talleres, distintas maneras de hacer las tareas. Creo que es muy importante. Y también un poco que va combinado con lo otro, la tolerancia. Creo que vas a estar compartiendo tanto como en la casa, como con los niños, con personas de muchas culturas que tienen muchas costumbres distintas a ti. Entonces también creo que la tolerancia es muy importante. Después de tu experiencia, Jensame, ¿cómo visualizas a participar futuramente bien en proyectos similares, colaborando online, haciendo otro tipo, trabajando a nivel local? ¿Te ha gustado esta experiencia? Sí me gustó mucho la experiencia. Siento que hay mucho que hacer, necesitan la ayuda y creo que eso es lo que me motiva como quizás a buscar más proyectos similares. Para mí la experiencia fue muy positiva. 100% estoy buscando hacerlo otra vez. Inclusive ya creo que estoy ahorrando para volver a ir ya sea a Panamá o a otro país. Porque sí, sí me gustó muchísimo la experiencia. Mucho, mucho. Puedo decir que en este proyecto de Panamá realmente sí se necesitan manos, sí se necesita gente. Y me gustó mucho que fueron muy abiertos a recibir mis ideas. Yo me quería quedar. Si no tuviera que venir a trabajar yo me iba a quedar. Inclusive como de verdad a largo plazo. Ana, cuéntanos también un poquito del país porque nos estás contando un montón de cosas que nos encantan. Pero no nos podemos olvidar que Panamá es un país increíble. ¿Qué has visitado? Yo fui a San Blas y guau, o sea que playa es tan... o sea de verdad es un paraíso natural. Y el hecho de que no haya tanto turista todavía se disfruta mucho. De hecho la gente que te hospeda son los mismos indígenas. Entonces a mí me parece una experiencia increíble. Muy bello y también fui a Ciudad de Panamá. Recomendadísimo el Museo del Canal de Panamá. Me encantó. De verdad que buen museo. Genial, genial. Si tuvieras que describir tu viaje voluntarial o en Panamá en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno yo creo que sería aprendizaje. Porque creo que aprendí tantas cosas de la gente como de mí, como del país. O sea creo que lo reduzco en aprendizaje de verdad. Muchas veces uno cree que va a ir a ayudar y a entregar algo. Pero creo que lo que uno recibe es mucho más grande muchas veces. El aprendizaje de vivir. Creo que me llevó mucho eso de Panamá. El aprendizaje de vivir. O sea con los niños, el jugar, el estar ahí en el momento. Como el prepararle alguna actividad y que después tú veas que les gustó. O que los resultados fueron positivos. O que tú estás caminando por los pasillos y te abrazan y tú dices como... O sea le hice una actividad un día, quizás no me acuerdo mucho de su cara, pero yo siempre se acuerdan de mí. Creo que sí. Lo describiría con la palabra aprendizaje. Y bueno pues cuéntanos si quieres antes de despedirte. Si tienes algo que decir a los oyentes por ejemplo. O a animar a alguien o lo que se te ocurra. Nada, mi consejo aquí es atreverse. De verdad que uno se lleva una experiencia muy linda. Yo me quedé con ganas de más. De verdad yo creo que voy a hacer otro. Y nada, perder un poco ese miedo. Yo tenía ese miedo obviamente de ser joven, mujer. Pero nada, cuando existen que la otra parte. Diciendo toda la verdad. Te dan consejos. Adventure Volunteer fueron súper amables en siempre estar ahí. A un mensaje de texto. Cualquier pregunta creo que eso da mucha seguridad. Y nada, atreverse que la experiencia o lo que uno se lleva es mucho más grande que ese miedo. Bueno pues muchísimas gracias por tus palabras. Desde luego que estoy muy feliz de que digas eso. Pero ese es el propósito nuestro además de verdad con todo el mundo. Y lucharemos por que así sea. Y que se convierta en todas las experiencias como la tuya que parece maravillosa. Así que por hoy despedimos ya a Ana, a mí. Y ya, muchas gracias por venir. Y de verdad estás invitadísima a contar lo que quieras. A proponer ideas a cualquier otro país. Con los brazos abiertos te vamos a recibir. No, muchas gracias por la invitación. Me encantó poder compartir mi experiencia. Bueno, bueno, bueno. Ya habéis escuchado la historia de Ana. No tiene desperdicio como os dije en la entrada. Si alguien quiere contar también su experiencia, su historia. Si alguien quiere proponer algo o tiene alguna idea de cómo mejorar en las comunidades. Como hemos hablado con Ana. Pues siempre estamos dispuestos a aprender, a escuchar. Y entre todos hacer de este un mundo mejor. Así que sin más me despido. Recordad poner un me gusta en Spotify. Un like en las redes donde lo estoy escuchando. En Instagram, como queráis. Y nos vemos en el próximo día. Y nos vemos en el próximo día.